Jorge Armando Galindo Victorino, productor en una estación radiofónica local, ha dedicado parte de su vida a plasmar sus ideas e inquietudes a través de la combinación de trazos y colores en bardas de la zona urbana de Colima. El graffiti es uno de los elementos de la cultura del hip hop, la cultura esa empezó en los años 70 más o menos allá por Nueva York y fue una unión que hicieron entre los b-boys, los que bailan breakdance, los DJs, el graffiti y el turnablish, o sea hacer scratch y eso, entonces desde los inicios el graffiti es un arte. Concebido por la juventud como una manera de expresarse públicamente, el graffiti se ha convertido en parte de la cultura urbana. La misma gente que pasa, sí, a veces tiene sus fachadas todas rayadas, te ofrecen el espacio o a veces tienen negocios y te buscan para trabajos y al final pues terminas trabajando. El graffiti no es vandalismo, no es nada malo, son cosas positivas, solo es cuestión de hacer lo correcto, ¿no? Con permiso, paseo. Con información e imágenes de Jorge Alberto Ruiz, corresponsal en Colima. Notimex.